Una pregunta, ¿cuál de estos dos tipos de chapas elegirías para tu casa? En realidad son el mismo material, la mayor diferencia tiene que ver con el tipo de plegado. Por ejemplo, en este caso tiene un plegado en forma canalada y en este otro de forma trapezoidal. Pero si te digo que uno de estos dos tipos de plegado son muy propensos a generar filtraciones en los techos, en este video te voy a contar no solamente el porqué de la forma de estos plegados, sino también te voy a contar cuál es el tipo de plegado, cuál es el tipo de techo que deberías elegir. Te aseguro que son datos que no todo el mundo conoce. Si tenés alguna duda respecto a la calidad o a la experiencia de la mano de obra que va a ser el techo de tu casa, te invito a que te quedes a ver estos consejos porque realmente te van a ahorrar. No solamente mucho dinero, sino un montón de dolores de cabeza. Hablar de nuestra siempre vigente dos temáticas que tienen que ver con techo de chapo, humedades. Y la idea es que hoy vamos a dar dos secretos muy simples, no siempre tenidos en cuenta, para evitar filtraciones, goteras y demás que nunca está de más saber. Por supuesto. Antes que nada tengo que aclarar que es un tema técnico, pero no tengan miedo. Yo quiero asumir este desafío. La intención es explicarlo bien simple como para que vos se lo puedas explicar a tu primo hermano. Exacto. O la gente, a un amigo, con las mismas palabras que yo le cuento y si no lo entienden, la culpa la tengo yo. Así que asumo el desafío. Me encanta, me encanta. Bueno, vamos a tratar de ver. En realidad, lo que tenemos aquí en principio, en estas dos muestras, son dos de las chapas que normalmente la gente coloca en sus techos. Que la única diferencia que existe entre una y otra es el tipo de plegado. Este es en forma de canaleta, acanalada. Y aquella en forma trapezoidal, tiene ese plegadito un poco más plano. Desde el punto de vista de la humedad, ¿cuál es la que más conviene? Yo tengo partido tomado y tengo mi opinión. Te la voy a dar después, al final, como para entender por qué opino eso. En principio, una cuestión que tiene que ver con lo casi anecdótico, es por qué la chapa es plegada y no es lisa. En realidad, te maté. Sí, ¿por qué? Bueno, en realidad, vamos a hacer un breve ejemplo, digamos. ¿Por qué la... Si esta fuera una chapa lisa, cuando yo la apoyo, va a pasar esto, ¿no? Ahora, si esto que pretende ser una chapa, yo lo pliego, vos fíjate que la cuestión es otra. No solamente que aguanta, o sea, se aguanta su propio peso, sino también que supongamos nosotros caminando por arriba, tampoco la vamos a doblar. Entonces, básicamente, esto que pretende ser una cuestión que seguramente para muchos es súper conocida... No, para otros como yo, no, jamás... Básicamente, la chapa no es lisa, porque justamente lo que uno busca con el plegado es darle más resistencia. Pero bueno, fuera de esta cuestión, vamos a hablar de dos cosas que tienen que ver con... con cuestiones que yo te digo que tienen que ver con esto de la humedad. ¿Con qué se fija la chapa a la estructura de hierro, de madera? Ahora, con esto, con este tipo de tornillos que tienen una punta que hace la rosca, si esto se coloca con un taladro, se perfora, esto va abriendo, agujerea la chapa... Autoperforante. Autoperforante o autorroscante también. La única diferencia que, entre este tornillo y otro, está dado en estas cositas que están acá debajo. Que no se desesperen porque, total, de todas formas, en las fotos ahí lo vamos a ver mejor. A ver, sí. La foto nos va a ayudar. Vos fíjate, la diferencia entre estos dos tornillos es la arandelita que tienen debajo. Fíjate, en un caso es de goma absolutamente y en otro caso es de chapa con goma pegada. Hay una siguiente que podemos ver ahí separadas. ¿La chapa con goma? La chapa, sí, sí. Es una arandela. Ah, ¿cuál es la mejor? La mejor. Bueno, ¿y por qué? Ahí te maté porque si me voy a dar la explicación, dale, dame la negtera. No, no sé. Bueno, el tema es el siguiente. Vamos a ver en estas dos fotos un poco la razón de la cuestión. Cuando alguno se excede en apretarla, puede suceder esto con la arandela de goma sola, que estalle, que reviente. Ahí hay otra más también que nos puede mostrar, ¿ves? Claro. Entonces, si esa arandela se revienta, deja de ser hermética. Las posibilidades de que pase humedad son muchísimas. ¿Se entiende? Entonces, obviamente que la arandela de chapa, en este sentido, protege a la de goma de abajo, se va a moldar a la cresta de la onda, por ejemplo, se va a moldar sin romperse. Entonces, hay que entender que cada vez que se perfora la chapa, hay un problema de humedad. Entonces, si no es hermético esto, estamos listos. Y el segundo tema tiene que venir, viene de la mano de lo que yo les contaba, en cuanto a cuál de las dos me parece mejor. Estéticamente me gusta más esta, pero esto es discusión de camisa blanca o camisa a rayas. Eso es una cuestión de gusto. Pero no casualmente, esto funciona mejor. ¿Por qué? Vamos a ver dos o tres fotos que tienen que ver con un techo del otro tipo. Este techo ves de chapa trapezoidal. Vos te fijate, aparentemente no pasa nada de un techo común y corriente. Hay un sol delator que a la próxima foto te va a dar una pauta de lo que quiero explicar. Vos fijate lo que ocurre ahí. Un exceso de presión al ajustar el tornillo ocasiona esto y más cerca esto. ¿Qué pasa con eso? En esa bolladura que se hace... Se junta agua. Ahí es más posibilidad de que pase agua. Si no tiene buena pendiente ese techo, estamos medio como comprando todos los números de la filtración. Y yo para esto me traje, como último detalle, del equipo de maquetistas que trabaja sol y a sombra, un ejemplo, digamos, de dos tipos de plegado. Uno que corresponde al plegado que tiene que ver con la chapa trapezoidal y otros con la chapa acanalada. Imaginemos que mi dedo es el tornillo. Si yo aprieto sobre esto, vos fijate lo que ocurre. Esto, por lo general, se va a bollar y se va a hacer de esta forma. Ahora, si yo aprieto de esta forma, esto, independientemente que no le puedo demostrar que aprieto igual, no se va a doblar como se dobla en este caso. Esto, ¿qué quiere decir? Que, obviamente, la chapa acanalada es mucho más resistente a la presión o a la mala ejecución de un techo. Estos dos detalles, acuérdense, el tipo de arandela y este techo, que es menos propenso a formar, digamos, abolladuras, nos van a proteger mucho más de la humedad desde el vamos. ¿Cuántas cosas que uno no sabe? Ahora tenés que explicárselo a tu primo. Sí, no. Y si no lo entiendes le das a mi teléfono, yo te voy a echar la culpa a vos, obviamente, pero bueno, no, pero creo que es fácil de entender. Está perfecto, me encantó, como siempre. Y bueno, esperemos que sirva siempre. Gracias. Y como habrás visto, los consejos son más que simples, pero te aseguro que te van a hacer ahorrar más de un dolor de cabeza. Así que te invito, como siempre te digo, que le des me gusta a este video, que lo compartas con amigos y que te suscribas a mi canal para ir recibiendo el material que seguramente en los próximos días vamos a estar subiendo. Gracias por acompañarme.